El Tiempo en Jax es presentado por Univisión 18 Jacksonville. Hola, hoy tuvimos un día precioso con sol radiante y brisa fresca. Para esta noche tendremos bajas temperaturas con la mínima cerca de los 49 grados y cielos despejados. Mañana nos espera un día soleado con la temperatura máxima sobre los 70 grados y 10% de probabilidad de lluvia. Soy tu amiga Liliana Sánchez deseándote una buena noche y un mañana mejor.